¡Vamos! Seguimos con la mejor fiesta del país, lo mejor del país, lo mejor de la televisión y lo que la gente quiere. Esto que recién comenzamos, si te chusmeo así nomás, que está por ahí José Luis de Ternura, si te comento que está Ariel de Comanche, si te comento que todavía falta el 2 en 1 y que he visto Oscar Belondi dando vuelta con la repandilla, todo es lo que falta. Pero vos que estás en tu casa, querés ver siempre lo mejor. Lo tengo a Rulo. Rulo, ¿cómo le va, maestro? Espectacular. Se dio de 10 acá con los chicos de la banda, de 10. Contento, contento de estar otra vez acá otro sábado. Si faltaba algo, faltaba Luz. Luz, Luz Mala. Y si faltaba algo, faltaba foto. Cumbia Norteña. Señores, van a cantar las fotos del armario, canta Rulo. Esto es para todo el país, Luz Mala. ¡Fueba! Y la espada más arriba. Vamos, Trophy. Con la Cumbia Norteña, nuevo cantante Luz Mala, 2012. ¡Fueba! ¡Eso! ¡Mi amor! Para todas las provincias que nos están mirando. Para la gente de San Luis, para la gente de Mendoza también. ¡Guau! ¿Cómo puedo olvidar que otro cuerpo ocupa mi lugar? Que fue ese hombre de ayer, que fue lo que te hizo mujer. Igual no te guardo rencor, quizás ocurrió lo mejor. Ojalá pudieras perdonar, lo que resulta difícil de olvidar. Es preferible terrible verdad, lo que pueda hacerme llorar. Miro al cielo, le pido al Señor, que borre de mi mente el recuerdo de tu amor. Ahora pienso en las cosas de los dos, la foto del armario que me regalas dos vos. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. ¡Gumia enormea! La gente de Mendoza ahí. No, no llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar. Que en tu vida ya tiene otro lugar, que en tu corazón ya no me puede amar. No, no llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar. Que en tu vida ya tiene otro lugar, que en tu corazón ya no me puede amar. Para más arriba, para la gente de Varela, de Ceballos, la gente de Caballito también. Para la familia de los músicos. Y la cumbia norteña. Amor. Para la familia de Mercedes también. Para Benja. Para Merce también. ¿Cómo poder olvidar que otro cuerpo agrupa mi lugar? Que fue ese hombre que ayer, que fue el que te hizo mujer. Igual no te guardo rencor, quizás ocurrió lo mejor. Ojalá pudieras perdonar, lo que resulta difícil de olvidar. Es preferible a terrible verdad, aunque pueda hacerme llorar. Miro al cielo y le pido al Señor, que borre de mi mente el recuerdo de tu amor. Ahora pienso en la cosa de los dos, la foto del armario que me regalas dos vos. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. No llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar. Que en tu vida ya tiene otro lugar, que en tu corazón ya no me puede amar. No, no llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar. Que en tu vida ya tiene otro lugar, que en tu corazón ya no me puede amar. Muchas gracias a toda la gente del interior también. ¿Cómo piensas que puedo perdonar? Amigos, la tortura difícil de aguantar. Y la cumbia norteña. El saber que otro hombre me da. Para mi familia también, para la gente de Archanera. Para el RBH también. Por el aguante de todos estos años. Muchas gracias. Luzmala 2012, cumbia norteña. Muchas gracias y el aplauso. Cumbia norteña, cumbia de la buena. Aguante Rulo, che, un beso grande. Cuánta gente lo pide y mucho y lo saluda por todas partes. Y quiere muchos chimentos. Hablando de chimentos, es muy fácil. Recibe todos los chimentos y además para acá toda la música. Gratis. Escribí la palabra gratis y lo mandás al número 70700. Te reitero. Gratis al 70700. No te olvides. Gratis al 70700. Y a vos que te gusta esto. Mirá, esto es Picu y Pal. Escuchá. ¿Sabe qué es Picu y Pal? Es una producción de El Banana. El Banana. Y si digo El Banana, digo 15 de noviembre. 15 de noviembre. Los del Fuego en el Lunapar. Júbelo. Los del Fuego está en el Lunapar el 15 de noviembre. La primera vez, por favor, en el Lunapar. Está en el Lunapar. Auspiciados por Tropicalísima. Para buscar entrar es muy fácil. Llama al 5353-0666. Aguantalo por ahí, ¿eh? 5353-0666. O si no, a través de ticketportal.com.ar. Señores, los del Fuego. Y de los del Fuego, vamos a un clásico aquí de Tropicalísima. La gente pide, pide, pide. Y exige que el 2 en 1 sea así, mixto. Y el 2 en 1 ahí, mirá vos. Está en un rincón el Gordo Luis. Y el otro, Ángela. ¿A quién quiero mentirles el tema? El 2 en 1 en Tropicalísima. Ya lo ves que extraño es Verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con ella Casi te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar Todos, todos, todos ¿A quién quiero mentirles? Por mí quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Que estás en el pasado Y el alma y la mente te olvidé No, 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 oh, 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 oh ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que estás en el pasado y en la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Y seguimos acá en Tropicalísima Claro que sí, ¿en dónde? Si no, acá por América 24 No, Hernán Avisale que no Yo te comento, te lo digo desde acá, avisale que no Que no, no pasó lo que me dijiste recién Pero ok, bueno Pero les quiero contar a ustedes Porque ya estamos acá con los bien pegados ¿Cómo están? Todo bien, contento de estar otra vez con ustedes La segunda vez ya están con nosotros Sí, la verdad que mucha repercusión El programa se ve en todo el país Obviamente que se ve en todo el país Contentísimo de estar acá Yo quiero que me muestres un poco el paso ese que tienen Acá tenemos al maestro bailarín ¿Cómo son los pasos? Porque yo estoy con estos tacos A ver Mirá, mirá cómo te muevo Mirá, mirá, mirá cómo te muevo Mirá Muy bien Mirá cómo te muevo Pero bueno Yo no los entretengo más Porque yo estoy con estos tacos Me voy a matar Los voy a dejar a ustedes con ellos Con bien pegados Déjame intentar Conquizar tu amor Me mata las ganas Me mata las ganas Déjame robar Robar tu corazón Hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como Nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame sembrar tu vida De noción y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Arriba esas palmas! Para Cocodrila Resto Barca esta noche estamos ahí, ¿eh? ¡Ja, ja! Para la gente de Luján ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo logras entrar así sin preguntar? Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural que en cada amanecer Quiero parar el tiempo? Quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No es porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida ¡Aquí dos palmas! ¡Arriba! Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida ¡Gracias! ¡Que tengas buenas noches! ¡El aplauso bien fuerte para los chicos! ¡Vámonos más! Gracias por estar aquí con nosotros Le mando un saludo a toda la gente de Mar del Plata Al gitano querido A Mati Y a todas las chicas que bueno Estuvieron ayer en el casting con nosotros Para elegir la nueva bailarina Que va a estar en el elenco de nosotros De La Risa No Para El Gordo Luis Contrataciones Pacífico Proyectos Artísticos 11 5 4 9 9 8 07 2 4 0 07 159 Asterisco 43 68 ¡Sube! ¡Porque es asesino! Este es el Gordo Luis Le mandamos un saludo muy grande a María Y a toda la gente de Pacífico Producciones Artísticas Un abrazo muy pero muy grande ¿Querés comprarte lo que quieras? Y en cuotas muy pequeñas A sacarte a Minicuotas Ribeira Donde te ofrecemos un sistema único De financiación a tu medida En Minicuotas Ribeiro Sin interés Minicuotas Ribeiro Primero la gente Minicuotas Ribeiro ¿Qué tiene Ribeiro? Minicuotas Ribeiro te ofrece Microndas Whirlpool 20 litros A 1176 pesos En 12 minicuotas fijas De 117 pesos con 60 Minicuotas Ribeiro Primero la gente Gracias a la gente Minicuotas Ribeiro Les saludamos a los chicos Que están ahí en el móvil Están pasando muy pero muy bien Estamos compartiendo hasta las 24 horas Dice el directo Está excelente Hasta las 24 Esto es Tropicalísima A todo el país Que está con nosotros A la gente de Salta A la gente de San Luis Que nos manda un beso muy grande Santiago del Estero también Tucumán también Y la gente de Formosa Y bueno Y todo el país que disfruta De Tropicalísima Diario Argentina Ahora sí Maxi Amarilla Y su banda Difícil ya Continuar así Esta timidez Ya no cabe en mí ¡Cumbia! Lo nuevo de Maxi Maxi La palma salida ¡Ahora sí! Un saludo para aquellos a ustedes ¡Cumbia! 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 De tristeza cuando tú te escondes Me llenan las ganas de gritar tu nombre ¡Cumbia! 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 Y como dice Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día y cada día Cada día y cada noche necesito de tu piel Yo te amo Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Baila, baila, baila Un saludito a las cachorras de papi Saludo a la gente de Moreno ¡Cumbia! 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 Me dicen ya continuar así Esta timidez ya no cabe en mí Quisiera perder el riesgo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Muero de tristeza cuando tú te escondes Me llenan las ganas de gritar tu nombre Paz que mi locura es mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado en esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día y cada noche necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Un saludito para Xelén, para Daniela, para la gente de la historia ¡Y esas palmas arriba! ¡Viva! Muchas gracias Yo quiero escuchar los aplausos Bien fuerte para Maxi, querido Bien tiene la chica del fan club La chica de pantalón rojo, está enamorada de usted A ver la chica, Maxi Amarilla ¿Cómo es? Bien, tiene su fan club, ha venido en el fan club Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a vos, gracias por siempre Por estar A toda la gente de Moreno Así que le queremos agradecer De todo corazón, se viene este vale 4 Recién veníamos a los chicos de los Boy Bien, yo digo esa campera La recordaba esa campera Digo, será de cabrera, no, no Pero vamos con Violeta, dale Violeta Pero gracias Totita, gracias Ay mira directamente, gracias Tota Y a vos te digo, a vos A vos, a vos Si querés ser el mejor o la mejor amante Tenés que mandar la palabra sex Al 70700 Ahí están las chicas Yo me quedo mirándola a las chicas Porque no puedo creer lo sexy que son Bueno, vos querés ser una de las chicas así tan sexy O bueno, querés tal vez conquistar A una de las chicas tan sexy Para eso tenés que mandar la palabra Sex al 70700 Y bajarte las mejores fotos Para poder ser el mejor o la mejor amante Acordate, sex al 70700 Y ahora sí llegó el momento de la chiquil y grande La movida tropical Te mandamos besitos Ahí a las doctoras Clementi Que siempre me hacen el orto molecular A Luquitas de MyCenter Que me hacen una sonrisa divina Y quiero agradecer también Ana Rege que nos viste H.Soripelle Pierchise Pablo de Céntrica Ana de Dalí Diseños independientes Anika que queda en la calle Nazca 456 Y a Cristian Geren de Aín Que calza nuestra bailarina Porque siempre bailan mucho mejor Gracias a Cristian Y te quiero contar Escucha bien El 14 de noviembre Ella Ángela Ángela en el Metropolitán No te la podés perder Próximamente las entradas en ventas El 14 de noviembre Tenemos a Ángela en el Metropolitán Ya te vamos a decir más datos Para que puedas ir a buscar las entradas Pero bueno Te lo voy anticipando ¿Eh? Ahí va Ahí está Qué linda Cómo me gusta No me la pierdo Ni loca Ni loca Yo te llevo Hernani Y voy a cantar Llamadas extrañas con ella Yo voy suya más Eh Eh Qué ganas de escupirte la cara Ese me encanta Ese me encanta Pero bueno Ya están ellos armados ahí Todos divinos Preparados Porque es ¡Eguachó! Las manos arriba Y acento palmas 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 Arriba 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 ¡Cula! Baila 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 Para mí Baila Baila Para mí Mueve la cintura Así Así Mueve la cintura Así Así Baila Baila Para mí Baila 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 Para mí Mueve la cintura Así Así Mueve la cintura Las manos bien arriba 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 Las manos para acá Las manos para allá Todo se haciendo ¿Para qué? Las manos para acá Las manos para allá Todo se haciendo ¿Para qué? Los cubieros con las manos bien arriba, bien arriba, arriba, arriba Escúchale, pacho, palmas arriba, palmas arriba Vení, vení, vení Bailo suave y bien Me gustan las pipitas que bailan mi ritmo suave, me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Muévelo suave, adónde están muchachos, digan si la quieren ver, adónde está la pibe, digan si la quieren ver Muévelo suave, mirando la colita para mí, muévelo suave, bajando despacito así, así Muévelo suave, mirando la colita para mí, muévelo suave, así, así Muévelo suave, mirando la colita para mí, muévelo suave, bajando despacito así, así Muévelo suave, mirando la colita para mí, muévelo suave, así, así La panera es arriba, arriba cumbia colombiana Las mujeres con las manos en el águilo borracho con las palmas Para las indiferentes de Jujuy, allá en Jujuy el abrazo Mercedes para todas las chicas Para la gente de Mendoza, para Nadia, para Mamma Mirka, de corazón A la gente de Santiago Te coman las termas, ale Huepa, 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 huepa Ay, guapa Eh, guapa Es la cumbia Se oye a lo lejos el rumor De tambores Clarinete, viejo saxofón Es la cumbia Que trae alegría ese rumor Pa' los pibes Que bailan entre rejas mi cumbión Chao Y los aplausos, bien fuerte Guancho con nosotros Maestro, gracias por estar aquí con nosotros Todo corazón, eh Bienvenido a la vuelta Gusto mía, bueno saludar a toda la gente de Jujuy A las indiferentes, el saludo grande Que siempre están con nosotros A toda la gente que nos apoya Que sigue Guacho Oscar Belondi A todos los producciones Así que ya saben Hay Guacho para rato Este es el aplauso Bien fuerte, María Guacho Bien, nos sirven un vale 4 Increíble Nos veíamos recién a José Luis de Tarduna Está igualito Está igualito José Luis de Tarduna Que estaba ahí con nosotros El José querido Lo que está sonando Escuchá Un anticipo de lo que va a ser el Luna Park Lo vamos a tener ahí A Chufi vendiendo gorras y sombreros Bien Chufi querido Ahí va ¿Dónde en el Luna se vienen? El Manana Mascheroni Para estar con vos Los del Fuego Quedate porque hay un vale 4 increíble ¿Por qué? Porque estará Ariel Y por supuesto Toda esa magia de Comanche Se viene Paddy Barcucci Se vienen los chicos del Grupo Sombra Para estar con nosotros Se vienen los Boy Quedate Porque hasta las 24 Te acompañamos ¡Vuelvo a caer en tu piel! Vuelve a mí tu boca y provoca ¡Vuelvo a caer en tu piel! Vistos Magenta Tropicalísima Y el Teatro Metropolitan Presentan 24 de Octubre Presentando su nuevo material Hernán y la Champions Liga Entradas a la venta En el Teatro Avenida Corrientes 1343 Y por PlateaNet 5236-3000 www.plateanet.com Próximo viernes en Fantástico La fiesta del Perriunet Y el show en vivo Di La Liga Pito y La Liga Y la fiesta del Perriunet Para el próximo viernes Todos gratis Hasta las 2 Fantástico bailable Rivadavia 3475 5 en 11 En 11 ¡Huepa, huepa! Hola, soy Benico Vocalista de Guacho Y nos podés encontrar acá En Parulo Producciones Es Guacho Cortita la huella No te podemos mostrar lo que te queremos dar Imagínate Mandá Sex Al 70700 Y disfrútalo Sex Al 70700 Pico y Pala Pico y Pala Una producción de Juan Carlos Banana Mache Estadio Luna Park Anticipadas en el estadio Ticketportal.com.ar O llamando al 011-5353-0606 Agapornis Contratalos Al 011-15-4998-0724 Pacífico Proyectos Artísticos Presenta a sus artistas Exclusivos El Gordo Luis Y Cristian en Ruso Pacífico Proyectos Artísticos 011-4998-0724 ID 54 Asterisco 159 Asterisco 4368 ¡Propicalísima!